Cumbia Nova Pero yo a ti siempre te daba la razón Eres mala, mala, mala conmigo No estoy muy mala y nada de lo que te di te importó Eres mala, mala, mala conmigo Aún así yo te quiero amor Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quieres Aunque sea un poquito Pero de verdad Cumbia Nova 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 Yo que te di amor y todo el corazón Estoy muy mala y nada de lo que te di te importó Lo que yo fue traición, nada te preocupó Lo contrario, yo pa' ti siempre te daba la razón Eres mala, mala, mala conmigo Estoy muy mala y nada de lo que te di te importó Porque eres mala, mala, mala conmigo Aún así yo te quiero amor Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Quieres Aunque sea un poquito Pero de verdad Tomenico 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 ¡Gracias!